Oye mi hermano, y me voy para el tope Y mucha envidia te provoques Alístate caballito, hay muchas yeguas malcriadas Levanta bien tu cabeza, eres el rey de la manada Relencha pa' que abran paso y que te miren cara a cara Ahora plodan señores al caballo que esperaba Ahora plodan señores, llegó el que tanto esperaba Muestrales caballito, muéstrales tu elegancia Suelta tu crina al viento, libre como un niño corre en su infancia Muestrales caballito, quien es el rey del tope Después de ti no hay caballo pa' ver si hay uno que te provoque Tú eres lo que yo más quiero después de mi vida Caballo, yo soy tu jinete Caballo, soy el que más te ama Tú eres lo que yo más quiero después de mi vida Caballo, yo soy tu jinete Caballo, soy el que más te ama Arre caballo, arre caballo Arre mi caballito que todo el mundo te aclama Arre caballo, arre caballo Arre mi caballito que todo el mundo te aclama Círrame otra por mi caballo Cuando se despoca su rayo Libre en la sabana Círrame otra por mi caballo Cuando se despoca su rayo Libre en la sabana Muestrales caballito, muéstrales tu elegancia Suelta tu crin al viento libre como un niño corre en su infancia Muestrales caballito, quien es el rey del tope Después de ti no hay caballo pa' ver si hay uno que te provoque Tú eres lo que yo más quiero después de mi vida Caballo, yo soy tu jinete Caballo, soy el que más te ama Arre caballo, arre caballo Arre caballo, arre caballo Arre mi caballito que todo el mundo te aclama Arre caballo, arre caballo Arre mi caballito que todo el mundo te aclama Círrame otra por mi caballo Cuando se despoca su rayo Libre en la sabana Círrame otra por mi caballo Cuando se despoca su rayo Libre en la sabana Círrame otra por mi caballo Cuando se despoca su rayo Libre en la sabana Círrame otra por mi caballo Cuando se despoca su rayo Libre en la sabana ¡Arre caballo!